Estás viendo, créetelo. Nosotros solamente queremos vender, queremos trabajar. Queremos trabajar. Acá nosotros queremos trabajar, nada más. Para tener un censo de calidad, planificamos paso a paso. La inclusión era el paso más importante. Por primera vez en nuestra historia, tendremos una actualización cartográfica estadística digitalizada. Los siguientes pasos fueron dialogar y escuchar para llegar a consensos. En todo el proceso, el pueblo estuvo presente a través de sus gobernadores, de sus autoridades municipales, de las universidades y los pueblos originarios. El siguiente paso fue conformar una comisión técnica que recomendó la fecha para la realización del censo. Aclaramos que todas las propuestas presentadas por el gobierno nacional antes del paro son las mismas que se ejecutan después del paro. No paremos, sigamos avanzando. En el Bingo S.O.S. una Navidad en familia, el premio mayor que se lo llevó la señora Noemí Valdivia de La Paz. Gracias aldeas infantiles de S.O.S. por este hermoso auto cero kilómetros. Adquiere tu cartón Bingo S.O.S. 2022 y estarás ayudando a niñas y niños en riesgo. ¡Bingo! ¡Bingo! Estás viendo, créetelo.